VOLTAJE ELECTRÓNICA Pimentel, en vivo para voltaje electrónica 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Pimentel, en vivo para voltaje electrónica 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Estás escuchando... Voltaje electrónica. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pimentel, en vivo para voltaje electrónica. Gracias. 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 Buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva emisión de eso que es Voltaja Electrónica. Qué placer saludarlos de nuevo y estar acá reunidos con todos ustedes allá al otro lado compartiendo con nosotros como cada ocho días artistas de nuestra escena colombiana que los traemos acá para que nos compartan su música y muchas de sus experiencias. Hoy abriendo nuestro programa un invitado que es la primera vez que está acá en nuestra emisión, su primera vez, Pimentel. Bienvenido a Voltaja Electrónica Pimentel. Charly, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenme un poquito, no tenían la oportunidad de conocerlo, hábleme un poquito y a la gente que nos ve hasta ahora a través de nuestra señal de Facebook Live acerca de usted, de su carrera. ¿Cómo surge Pimentel dentro de la escena electrónica en Colombia? Bueno, Pimentel surge en un colectivo llamado Hype, que está ubicado principalmente en la ciudad de Villavicencio. Ya hemos tenido varios proyectos acá en Bogotá, estamos ya consolidándonos. ¿Usted es de allá de Villavicencio? Yo soy de acá en Bogotá, pero viví en Villavicencio. ¿Y vive allá? No, vivo acá. Acá en Bogotá. Acá sí, señor. Ok. Entonces yo acá hago parte pues de todo lo que es Hype, estamos pues ya adelantándonos en las fiestas electrónicas de una muy buena manera. ¿Se crearon acá en Bogotá? Nos creamos principalmente acá y nos trasladamos a Villavicencio porque en Villavicencio la cosa no había estado como fluyendo, nadie estaba haciendo nada. Ok. Y nos ha ido muy bien, allá están como pegándose, están como amañando más a esta buena música. ¿Y cómo ha sido justamente eso, como ese respaldo y ese apoyo a este tipo de música en especial? Porque yo conozco escenas de Villavicencio, pero como con otro género y otras cosas, ¿cómo responden? Sí, es bastante difícil al principio, la gente como que no entendía muy bien la música, pero ya poco a poco van aprendiendo, van disfrutándola más. Sí. Entonces, no, ha sido muy bueno las últimas fiestas que hemos hecho. Ok. Esperamos verlos por allá, todos ustedes. Sí. Acá en Bogotá también vamos a tener un par de eventos ahorita en diciembre. Ajá. De la marca de Hype. De la marca de Hype, sí señor. Sí. Entonces, nada, pues muy invitados todos, el próximo evento lo estaré publicando en redes. Tienen que estar ahí muy pendientes de Pimentel para que lo contacten en las redes y pues puedan asistir a los eventos que tienen ahí programados y quedaran ustedes como enganchados con la música de Pimentel, pues es una buena oportunidad para que vayan y los apoyen en los eventos futuros. Bueno, ¿musicalmente se centra en algún género como tal? Sí, sí señor, musicalmente, últimamente estoy muy metido en la rama del Micro House, del Minimal Tecno, me fascina esa parte musical que tiene la electrónica. No sé, siempre me llamó mucho la atención ese pedazo acá con artistas que muy poco manejan este clase de música, no sé, un referente muy importante que me influenció acá, digamos, fue Canedo, con su música, o Sebastián Ortiz. Ajá. Pero bien, ahí vamos dándole, hay muchos gustos variados, entonces es bueno combinar siempre. Para los gustos y solo los colores, ¿cierto? Sí, sí señor, no sé, espero que lo hayan disfrutado. Yo sé que sí, la gente que sea del otro lado disfrutando su set, si se lo perdieron o lo quieren repetir, mañana en nuestro canal de YouTube se lo pueden ver completico, igual usted para que lo chequee ahí dentro de nuestro canal de YouTube que se llama Voltaja Electrónica. Qué bueno haberlo podido tener acá, Pimentel, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Éxitos en su carrera y estamos muy pendientes de todas las fiestas, eventos. Gracias por la invitación, acá muy lindo todo. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos siempre. Y ustedes no se vayan a desconectar quietos ahí, porque voy a saludar a la gente que está ahí conectada con nosotros a esta hora, se me perdieron. Mauricio Rey Hoyos, Laura Riaño, Alejandra Rincón, Cristian Bustamante, Alejo Buitrago, algunos de los que están ahí conectados a nuestra señal de Facebook Live, de esto que es Voltaja Electrónica. Vamos a la pausa, muy corta, dos minutos y regresamos con nuestro segundo invitado que se llama Stefan Govard, aquí en Voltaja Electrónica. Ya venimos.